Hacía 40 años no se ganaba una medalla de oro en levantamiento de pesas. Y tú la cogiste. Y gracias a Dios que me permitió esa oportunidad. En verdad yo ni lo sabía. Yo estaba tan metida en la competencia. O sea, yo me preparé tan brutal para esa competencia que mi objetivo era dar lo mejor de mí. O sea, yo nunca fui a una competencia pensando yo me voy a ganar el oro, yo me voy a ganar... Y tampoco, pero tampoco nunca pensé que lo importante es participar. En verdad que un atleta de alto rendimiento que te diga que lo importante es participar no es un atleta de alto rendimiento. Simplemente va a ser una persona que hace deporte. ¡Pum! Eso va a ser el título. ¿Entonces qué pasa? Que ese tema es bien importante. Y lo que pasa es que se lo decimos hasta a los niños desde chiquitos. Y yo entiendo que tenemos que participar y compartir y pasarla bien y todo. Pero si ya tú le vas diciendo a los niños desde pequeños no, 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 no importa que pierda. Eso no. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás trayendo una persona que se puede conformar con el otro saco de perder. Exacto. Yo sé que ustedes tienen un hijo. Tienen un hijo, ¿verdad? Tienen un bebé. Mi recomendación para los padres es que siempre le digan a sus hijos que den el máximo. ¿Por qué? Porque medalla no es igual a rendimiento, ni rendimiento es igual a medalla. O sea, tú te puedes ganar una medalla de oro y no hacer el tiempo o la marca que yo había hecho anteriormente. Pero qué bien se siente no subirte al podio y mejorar tu marca. Tú te sientes la bestia. O sea, cuando tú le enseñas a tu hijo de que lo importante es dar el máximo, gane medalla o no gane medalla, va a estar feliz. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que anular. A mí no hay un comentario que me pueda molestar más de decir, no, que lo importante es participar. Pues si lo importante es participar, pues yo entreno por lo menos dos veces en semana, voy y participo y ya. Pero un atleta de alto rendimiento siempre lo que va a querer es dar el máximo. Por eso es que el rendimiento tiene que ser máximo. De ahí es donde viene el nombre. O sea, no podemos comparar una persona que sea un freak de hacer ejercicio o una persona que haga ejercicios por salud a un atleta de alto rendimiento. O sea, un atleta elite siempre la mentalidad va a ser diferente. Y maybe esto suena a lo mejor un poquito arrogante, ¿verdad? Para las personas que son un poco sensibles. Pero no se trata de que yo me crea que soy el más. Si no, les estoy hablando desde mi propia experiencia. Desde cuánto a mí me costó poder haber llegado a ocho mundiales, a dos olimpiadas, o sea, a ser campeona panamericana, a tener récord centroamericano, o sea, a tener ese tipo de resultados. Lo que me llevó es a yo trabajar, a estar trabajando duro, a ser constante, constante la disciplina. O sea, a estar haciendo lo mismo. Hoy estaba hablando con la muchacha que me peina y le decía, mira, ¿sabes qué? Cada vez que yo vengo para acá, que tú me haces algo nuevo, yo digo, mano, pero ¿por qué no me hiciste lo mismo de la vez pasada? Y yo le dije, y ella me dijo, ¿pero por qué? Yo le dije, porque ya yo llevo tantos años que yo siempre hacía lo mismo. Yo me levantaba, desayunaba, entrenaba, llegaba, me bañaba, almorzaba, dormía, entrenaba. Tantos años y comiendo lo mismo y cuidándome de las mismas cosas y con la misma rutina, que ahora mismo yo es como que, bueno, hacer una rutina, si me sacas de la rutina, como que me siento como que me moviste, espérate, 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 me siento un poquito perdida. Pero ese, de verdad, un consejo que yo le dé a ustedes, díganle a su hijo que tiene que dar el máximo en todo. Ahí está, Natalia, apúntalo. Sí, el máximo en todo, porque tampoco es bueno decirle, ah, te tienes que ganar la medalla. No, no, exacto, exacto. Pero es ese, yo digo que es como un término bastante simplista, como que, ah, no te preocupes, es para pasarla bien.